una relación y supuestamente embarazada qué pasa que no sé ahora qué voy a hacer si seguir o salir me recomiendo no yo no te recomienda nada ni yo ni nadie te podemos recomendar porque la única que está viviendo ese chucho eres tú ahora bien como terapeuta como terapeuta lo único que te puedo decir es que no tomes decisiones con cabeza caliente porque un día vas a querer y otro día lo vas a odiar pero pero no te puede llevar de nadie solamente usted sabe si puede lidiar con eso ni siquiera un terapeuta te puede decir el terapeuta que te dice a ti que bote ese hombre te está hablando de un dolor que de algo que le pasó porque ningún terapeuta puede decirte que bote a nadie ahora bien el terapeuta si te puede hablar de las consecuencias emocionales si tú no trabajas eso con tu pareja porque muchas mujeres desvían su dolor en la en la gestación me explico muchas mujeres olvidan el dolor de la infidelidad y solamente se quedan en que hubo un hijo en la calle ejemplo ayer yo tuve una muchacha que me decía en consulta ella gestionaba su dolor en que me pegó un cuerno en que él me pegó en perdón no me pegó un cuerno me pegó una ets y ella se todo el tiempo me hablaba entonces yo tengo una enfermedad de transmisión sexual y yo en una le dije defíneme enfermedad de transmisión sexual y ella me la definió de libro y yo tuve que decirle al final ayudarle decirle cómo se pega cómo se contagia mi hija y ahí fue que ella me dijo oh estando con otra gente ok es decir a veces el dolor es tan fuerte que nuestro cerebro busca la forma de no admitir lo que nos está ocurriendo no es que seamos idiotas pero tú no tienes que decidir ahora mismo ahora lo que tú no me puedes es invalidar tu dolor lo que tú no puedes es decir yo tengo que salvar esta relación yo no se lo voy a dejar a la otra porque si tú le pones las cosas fáciles a tu oposo son tres muchachos más que te va a llevar tú lo que no puedes ponerse lo fácil a él no se lo pongas fácil de verdad te lo doy de recomendación esta humilde terapeuta tiene 30 años trabajando con eso la mujer que se lo puso fácil al hombre la mujer que le dijo si vamos a salir adelante vamos a luchar por este matrimonio esa se jodió porque esa a esa le van a seguir pegando todo lo cual no el mundo porque con esa acción tú ya le dijiste pégame todo lo cual no el mundo que yo no sé vivir sin ti